Mañana vamos a tener a partir de las 18 horas el primer festival de India en la ciudad. Nos va a estar visitando Swami Janardam, que es el director de la Academia Yoga Inbound de Córdoba. Esta es una academia que pertenece a una red internacional encargada de difundir lo que es el yoga, la meditación en distintas partes del mundo. Y bueno, él va a estar brindando una conferencia sobre la filosofía del yoga. Después vamos a tener también música de la India, algo de danza. Elizabeth Susaya va a estar haciendo un número de Bollywood romántico. El Bollywood es la danza tradicional más popular de la India. Y bueno, es una danza muy colorida, muy atractiva por todos los gestos que se utilizan con los ojos, con las manos, con la cabeza, etc. Sí, vamos a tener también dentro de esta jornada una meditación con cuencos y degustación vegana. Va a cerrar todo el evento con una degustación de cositas dulces y saladas, todo vegano, para que la gente pruebe algo diferente y se ponga en contacto un poco con toda esta línea de comida saludable. También va a haber una actividad de literatura védica, ¿puede ser? Va a haber literatura védica, o sea, en la filosofía, Suamiya Nardam va a hablar un poco sobre eso, porque siempre se hace alusión a todas estas escrituras milenarias, pero va a haber también un stand con algunos libros que ellos mismos desde la academia traen para difundir lo que es toda esta filosofía de vida. Así que van a estar a disposición estos libros de literatura védica, va a haber saumerios de la India, saris y algunos productos ayurvédicos también. ¿Por qué llega la gente habitualmente a acercarse al yoga o a la meditación, en este caso? ¿Por algo en particular, por alguna situación de vida, para bajar un poco el estrés? Sí, hoy en día, como vos lo has dicho, lo que más se busca es reducir los niveles de estrés elevados con los que se vive. Entonces, uno de los motivos es eso. También ayuda que los médicos muchas veces hoy lo están recomendando. Y bueno, otra de las cosas es que es como que está de moda toda esta onda. Y bueno, es una moda que hace bien, digo yo, no hay que criticar lo que está de moda porque simplemente está de moda, sino que hay que ver que hoy en día es una moda saludable. Es algo que ayuda a las personas a cultivar hábitos más saludables de vida y eso hace bien, así que se siga propagando. Bienvenido sea.